Me amas cuando estoy a punto de parte Te amo, pero sé que ya es hora de ir Me hiciste perder todo mi tiempo, mi amor Los sacrificios que hicimos no importaron Sé que te va a ayudar si me alejo de ti Dañada estabas cuando yo te conocí No me quise ir, me duele verte así Lo siento baby, sé que te va a doler Mirándome por todos lados en vez de en tus brazos Otros mandos ya me están amando No me quise ir así Sé que duele verme ir No me quise ir así Déjame Y pura manzana record ¿Quién crees que eres? No entiendo así Yo tengo mil razones Por eso me fui muy lejos de ti Pa' sobresalir No me quise ir Mi corazón está frío por tu existir Tú eres la única con dolor en su pecho Todas mis lágrimas lo caen en el cielo No me quise ir así Sé que duele verme ir No me quise ir así Déjame 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 Gracias.